Yo, Nery lo domina, salgase en de mi lista Coro fino, sazonando los latinos Me tomo la bocina dando ritmo Pa'l carajo el que disco de platino La muerte es tu destino Nery tu padrino Salte del camino, como los dominos Por la nueva moda, para pear con Anuel Necesita hacer un chota Somos anti-chota, y vamos pa' Simota Si hay cristales blindados, pues nos trepamos la capota Cuando toca, toca Tengo cuatro tacos pa' treparnos la capota Y borrarte la carota Por la nueva moda, para pear con Anuel Solo necesita hacer un chota Somos anti-chota Pa'l carajo el disco de platino La muerte es tu destino Nery tu padrino, salte del camino Como los dominos, como los dominos Coro fino, porque si no le toca a mi vecino Nos tiramos pa'l casino Nos tiramos pa'l casino Tiramos pa'l demarca en la mesa Me llevo a tu condesa Nery la multiparty Nery la multiparty Hay mucha mota, como canlambarín Y botella rota, esto es borracho Papi se te nota, atando como un buen idiota Pa'l carajo el disco de platino La muerte es tu destino Nery tu padrino, salte del camino Como los dominos Cuando toca, toca Tengo cuatro tracos pa'l carajo el disco de platino Tengo cuatro tracos pa' treparmos la capota Y borracho la carota Pa'l carajo, pa'l carajo La muerte es tu destino Nery tu padrino, salte del camino Como los dominos Coro fino, se asondan los latinos Me tomo la bocina, ganoremo Coro fino, porque si no Te toca a mi vecino Nery matador